Hoy es un día particular, especial, y nos toca estar acá con Cecilia para abrir los sobres. Es el segundo llamado de esta licitación, el primero quedó desierto, así que esperamos que podamos cumplir con este mandato. Estamos tratando de llegar a todas las localidades de la provincia. Estamos en una etapa más que interesante en suelo urbano, porque ya todos los engranajes están en movimiento. En un principio, cuando haya más de un año, empezamos con este proyecto, ahí me dice Patricia que sí, que parecía un poco difícil o inverosímil para muchos, en este momento creo que vamos a llegar a fin de año con más de 3.000 lotes en distintas etapas de ejecución. Cuando digo distintas etapas, en muchos casos ya se sortearon los lotes, ya están adjudicados, en algunos casos ya están empezando a pagar la cuota, que era uno de los objetivos también, que este programa realmente llegue a los sectores más humildes, a los que tienen más necesidad de poder tener una tierra con servicios para poder iniciar la construcción de su vivienda, de su hogar, y poder tener un futuro en esta provincia. Aguada y Guerres es la primera localidad con una comisionada de fomento, y bueno, eso nos produce una enorme alegría, y bueno, estar en estos lugares acompañando hasta los lugares más recónditos de la provincia, como en las ciudades más grandes, ¿no? Entonces esto es muy dinámico, es muy interesante, y bueno, nos enorgullece estar en cada una de estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.